Ustedes tienen la culpa A ver mi niño A ver mi niño Yo jamás tuve un maestro Solo tuve que aprender A eso del barrio los junquillos Gitanitos cien por cien Contrario de la mentira Caramba Yo prefiero morir de ir Mamita, compadre mío Compadre mío, una letra más Pero de las nuestras De las nuestras Yo no debía quererte Pero te quiero Que ese cariño tiene La pena mía Que por quererte tanto Yo me desespero Que si te hubiera Más alegre mi vida Porque eres no hay lugar El lugar en el que te sobra Te falta la voz El lugar en el que te sobra Te falta la voz No hay un aire No hay un aire No hay No hay No hay ¡Suscríbete al canal!